El ventilador del alma Rapea dijo mi mamá y todo estaría perfecto No pido nada más que lenguaje y un par de cigarros sueltos Juego a ser persona pero soy un mal ejemplo Y experto es el que no se jacta de serlo Tengo miedo en el suelo pero la autoestima intacta Yo no tengo plata, la transporto a cien más barata Lo que entrego se reparte en fragatas piratas Y si el éxito no se comparte la nieve lo tapa El pesimista es un optimista bien informado El positivo es racista y no tildo de amargado Disfruto la visita, lo juro en cada bocado Y no me aburro del clima, le susurro mis rimas a extraño Vivo en un campamento en el fondo de un pozo Tengo gente hecha ceniza que no se ha muerto tampoco Que los dioses vengan a soparme los cocos Vivo viviendo mucho y muriendo poco Aunque a veces me agoto, tropiezo y me azoto A donde yo vaya conmigo van unos cuantos Yo los vi partir y mi parir no fue pa' tanto Eso de morir te juro no me causa espanto Al hecho de existir apego no le tengo harto La vida me es entretenida si cubre un manto De energía positiva y si derrocho el llanto Ellos creen que saben pero juzgan cuando Quieren tenerlo todo claro y llonado en un mar de encanto ¿A cuántos metros? No sé, creo que ya sé Cómo respirar sin aire y cómo caminar sin pies Cómo imaginar la calma aunque nada vaya bien Cómo vaticinar milagros si no me queda fe Vivo en un campamento en el fondo de un pozo Tengo gente hecha ceniza que no se ha muerto tampoco Que los dioses vengan a soparme los cocos Vivo viviendo mucho y muriendo poco 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 Aunque a veces me agoto, tropiezo y me azoto Tropiezo, anoto, placer y dolor Valientes son miradas fijas a los ojos pa' pedir perdón Fotografías diarias vivo, anotando y pienso Somos seres raros que nunca paran por dentro Rapeo por la aventura del conocerme Hoy día más que nunca, hoy día más que siempre Rap psicólogo cuando me sofoco Otros dioses no ayudaron, así que eso va mi cocos Problema con el mundo mío es que Me guío mucho más por el placer que por el deber ser Ver la misma página todos los días rechacé Cada letra una pequeña muerte que inmortalicé Vivo en un campamento en el fondo de un pozo Tengo gente hecha ceniza que no se ha muerto tampoco Que los dioses vengan a asobarme los cocos Vivo viviendo mucho y muriendo poco Vivo viviendo mucho y muriendo poco Aunque a veces me agoto, tropiezo y me azoto Tengo gente hecha ceniza que no se ha muerto Tengo gente hecha ceniza que no se ha muerto Tengo gente hecha ceniza que no se ha muerto Gracias.